Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por sumarse. Bueno, esta va a ser, les quería contar esta, empezamos con este ciclo que llamamos charlas técnicas de la Academia Tempines, que estamos organizando durante este semestre, vamos a tratar de organizar un par de charlas por mes, de diferentes tópicos, van a ser tópicos de agilidad, vamos a tratar de poner tópicos de product management, inteligencia artificial, de hecho el próximo va a ser de inteligencia artificial, con un profesor con el cual estamos trabajando y organizando cursos también, va a haber cursos de cultura organizacional, ojalá que lo podamos tener a Jorge, Jorge Silva, charlando un poco del modelo de Semco, probablemente, y de cómo nos organizamos horizontalmente dentro de Tempines, y por supuesto que va a haber charlas técnicas, charlas técnicas de diseño, de TDD, estoy esperando que Hernán, Máximo, que ustedes lo conocen, me confirmen cuando van a poder dar una charla. Así que la idea es juntarse, como siempre, juntarse un par de veces por mes, hacer una charla cortita, y bueno, y seguir transmitiendo, conociéndonos, charlando de lo que nos gusta, así que bueno, esa era la idea principal de este ciclo de charlas. Para enterarse de todas las charlas, suscríbanse a nuestra newsletter, creo que es la manera más fácil. Síganos también en LinkedIn, publicamos todas las cosas en LinkedIn, fíjense que está el LinkedIn de Tempines, pero recientemente abrimos un LinkedIn de la academia Tempines, así que pueden seguirnos en las dos si quieren. Así que bueno, sin más, lo dejo a Nahue para que presente la charla de hoy. Bueno, este primer encuentro de hoy tiene que ver con esto que llamamos prácticas técnicas para Scrum Master y Pro Owners. En realidad es más bien para cualquier persona que esté involucrada de alguna manera en un equipo de desarrollo de software, ya sea siendo parte de un equipo o interactuando de alguna manera con gente técnica, con desarrolladores. Y bueno, algo que nosotros observamos en el día a día es que se da una desconexión entre el lenguaje que hablamos los desarrolladores y el lenguaje que habla la gente no técnica. Y eso, bueno, repercute en la performance de un equipo, en entregar software de calidad, y a veces pasa que, por ejemplo, uno entra a una daily meeting y cuenta así porque no pude terminar mi código, porque tuve problemas de merge y no me pasaban los tests. Y capaz que hay alguien ahí en la reunión que no entiende realmente qué es lo que te está impidiendo avanzar. Y nosotros creemos que para que un equipo pueda rendir y pueda entregar software de calidad, tiene que tener un lenguaje común con el que comunicarse. No al nivel de desarrollar software, de saber de código, sino de entender en dónde está la complejidad del software y cuáles son las prácticas claves que nosotros consideramos útiles para desarrollar hoy en día. Creo que tenemos un mundo bastante complejo, con muchos desafíos para desarrollar. Así que, bueno, vamos a hacer un repaso de las prácticas más habituales que nosotros hacemos en nuestros proyectos y que también acompañamos a empresas a que las implementen. Sí, sí, genial. Sí, y una de las preguntas que nos hacíamos con Nahu es cuánto debe saber una persona que trabaja como Scrum Master, ¿no? Como que trabaja como Product Owner, cuánto tiene que saber de estas prácticas para poder trabajar de la mejor manera. Así que, bueno, como decía Nahu, esas fueron las razones para pensar en esta charla y también en el curso que damos con este nombre. Bueno, les pasé recién un link a un board, a este mismo board que estamos usando para la presentación, porque nos gustaría saber, antes de empezar a contar acerca de las charlas, nos gustaría saber un poco acerca de su background. Y nosotros lo que hicimos es, dividimos en tres grupos, ¿no? El primer grupo, el más a la izquierda, trabaja en un equipo de desarrollo, son para las personas que están metidas dentro del equipo, ¿no? Que hacen Scrum, están en el día a día, son desarrolladoras, ¿no? Están con el equipo en el día a día, ¿no? Así que, perfecto, vayan moviendo así como fueron moviendo. Después, el segundo grupo es un grupo de personas que no están en el día a día del equipo, pero sí interactúan con ese equipo de desarrollo, ¿no? Tienen un diálogo de primera mano, ¿no? Entonces, por ahí le tienen que pedir cosas, les ayudan a definir un roadmap, ¿no? Pero no están en el día a día del equipo. Y el tercer grupo es el grupo que está más alejado, ¿no? A ver, ay, lo tendría que haber bloqueado. Es el grupo que está, que directamente no tiene un contacto directo, no habla, casi sabe que existen equipos de desarrollo, pero no trabaja con ellos, ¿no? Entonces, ese sería el grupo de la derecha. Así que, bueno, nos gustaría saber, ya nos estuvimos presentando, nos gustaría saber un poco, ustedes vayan acomodando las caritas. ¿Están pudiendo entrar? Cuéntenos si están pudiendo entrar. Sí, sí, sí. ¿Y al listo dónde lo tenés? ¿Por qué no lo veo? Porque tuve el tapón de dispositivo, por ahí lo perdí. Claro, claro, ahí lo mando de nuevo. Lo mandé recién. Ah, bueno. Por las dudas, está dos veces. Voy por el primero, ahí corro uno por el primero. Bueno, por lo que vemos, son, la mayoría del público son personas que trabajan dentro de equipos de desarrollo. Bueno, entonces, creo que vamos a estar bien, ¿no, Nahue? Creo que... Nos vamos a entender. Nos vamos a entender. Genial. Bueno, pasamos a la próxima y vamos a lo más importante, ¿no? A la pregunta dura. Sí, sí, ahí como decían más antes, desarrollar software es una actividad compleja y a veces parece mentira, pero no se tiene muy bien claro qué es programar. O sea, qué es hacer software. Porque no implica solamente escribir código, no implica solamente darle órdenes a una computadora, sino que va mucho más allá la tarea de un desarrollador. Realmente que pueda hacer software de calidad, ¿no? Y lo más importante que tiene que tener un desarrollador, principalmente, es su capacidad de observar, ¿sí? Los programadores, lo que hacemos es reflejar un conocimiento que tienen personas expertas respecto a un dominio en particular del problema, ¿no? Y construir un modelo que sea lo más fiel posible a eso que estamos describiendo, ¿no? Porque nosotros podemos, por ejemplo, si estamos hablando de un sistema bancario, podemos hablar de dinero. Tiene sentido que en nuestro programa haya elementos que representen dinero, ¿no? Y así con todas las cosas que van apareciendo. Y lo que tiene de desafiante es que, como es una actividad de aprendizaje, uno no puede aprender todo de una, como pasa con cualquier área del conocimiento. Entonces, uno tiene que hacerlo en muchas pasadas. Por eso hablamos de software iterativo e incremental. Yo observo algo que ocurre en el dominio, me lo cuentan las personas expertas, yo converso con ellas. Y en base a eso me voy construyendo una idea de qué es lo que yo tengo que representar, lo que tengo que simular, escribiéndolo en un programa. Y lo tomo y lo voy construyendo con esa relación lo más cercana posible, uno a uno, con las cosas que existen en la realidad. Puse un ejemplo que tiene que ver con el moderado del dinero, justamente, que es algo muy habitual, porque, bueno, muchos sistemas tienen dinero. Supongamos que una persona en esta descripción de lo que necesita resolver, del dominio, nos habla de que existen los dólares, ¿no? Existe una cantidad de dinero, 10 dólares. Entonces, ese concepto que está ahí, nosotros vamos a tener que representarlo en nuestro modelo computable. Y nosotros tenemos muchas formas de representarlo. Y lo que nosotros buscamos es representarlo con un elemento que capture toda la esencia que tiene este concepto de este lado, ¿no? Es decir, no solo el 10, que es el valor, sino la moneda también, ¿no? Que son los dólares. Entonces, yo voy a crear un elemento que tenga esas dos cosas. Y así con cada cosa que a nosotros se nos presente en nuestro problema. Y de esa manera, lo que nosotros vamos a intentar achicar es esa brecha semántica, como se suele llamar, entre lo que realmente existe y lo que nosotros construimos. Si eso llega a ser muy grande, vamos a tener problemas justamente cuando nuestro dominio cambia, ¿no? Todo esto está constantemente atravesado por el cambio. Si el dominio que acá lo vemos bien quieto en una imagen, piensa que es una nube de conocimiento que se va modificando. Y nosotros tenemos que estar lo más al día posible con nuestro modelo computable, que es nuestro programa. Y entonces, los desarrolladores, si no entendemos lo que ocurre acá en el dominio, difícilmente vamos a poder construir elementos que se correspondan con el dominio, ¿no? Si hacemos lo que otra persona nos dice que tenemos que programar, vamos a tener también un problema de entendimiento. Entonces, los desarrolladores tenemos que entender qué estamos haciendo y también tenemos que entender por qué lo estamos haciendo. Y acá se da una cosa, porque insisto con que el software es una actividad compleja, porque cualquier problema a resolver, cualquier dominio, tiene ya su complejidad innata, ¿no? Esa sería la complejidad a la que nosotros vamos a llamar esencial. ¿Por qué? Porque yo no la puedo recortar, no puedo cambiar mi problema por otro más sencillo, ¿sí? Es lo que tenemos para resolver. Pero después, al momento de pasar a un modelo computable, uno entra en juego con las tecnologías, uno usa lenguajes de programación, herramientas de build, herramientas de integración continua. Uno empieza a meter cosas que no son parte del dominio, pero que las necesito para poder llevar a cabo mi propósito. Todo eso es lo que nosotros vamos a llamar complejidad accidental. Es decir, que yo puedo trabajar en reducirla, ¿no? Si yo escribo código limpio, si yo uso lenguajes que me permiten expresarme de la manera más parecida posible al dominio, si yo puedo construir elementos como estos, si uso tecnologías que son más bien simples, voy a poder concentrarme más en la complejidad esencial, ¿no? Y eso es lo que hace a nuestro trabajo desafiante y a la vez complejo, ¿no? Y si no se da esta cercanía entre el dominio y el modelo de computable, caemos en los problemas clásicos de software inmantenible, deuda técnica, y después a veces llegamos al punto que tenemos que tirar todo esto y empezar de vuelta. Entonces no queremos eso, queremos hacer un ciclo iterativo e incremental en donde vamos aprendiendo de a poquito las cosas que ocurren en el dominio y reflejándolas en nuestro programa. Y bueno, como todo proceso de aprendizaje, lleva sus iteraciones. De ahí viene la noción del software iterativo e incremental. Bueno, estaba pensando si por ahí tienen alguna consulta, alguna duda que sea de algo puntual que surge en el momento, la presentación es cortita, así que yo pienso que nos pueden interrumpir y la podemos hacer, y si no vamos a dejar espacio para preguntas al final. Pero bueno, una de las preguntas que nos hicimos con Awe es ¿cómo podemos hacer para hacer un software de calidad? Para que lo que programamos tenga la calidad esperada. Y yo sé que la palabra es bastante subjetiva, depende de diferente calidad, no es lo mismo para todas las personas, pero teniendo una definición por arriba de lo que significa calidad, ¿cómo piensan ustedes que se puede alcanzar esa calidad deseada? ¿Alguien tiene alguna receta? Yo capaz que no sé si es la receta, pero creo que por ahí escuchando al cliente, bueno, yo le llamo al cliente donde estoy, es como que vamos armando juntos y vamos puliendo lo que realmente por ahí va a necesitar o cuál es realmente la demanda. Por ahí hay veces que en donde yo trabajo, ponele, nos entra un pedido o un requerimiento que le llamamos y en realidad es por lo escuchas al usuario final y no es lo que escribió. Entonces, por ahí, bueno, capaz que está bueno eso de poder ir iterando y no ponerte a trabajar una semana, dos semanas, 15 días y que después te diga no, no era esto lo que quería, creo que ahí puede estar, me parece, en parte algo de esto, digamos. Buenísimo, sí, desde el punto de vista del usuario final, nosotros estamos completamente de acuerdo que la receta para hacer lo que los usuarios necesitan, los clientes necesitan, es incluirlos dentro del proceso y trabajar de manera iterativa e incremental para poder mostrar lo más rápido posible a esa persona y que nos dé el feedback, ¿no? Porque muchísimo tiempo trabajamos intentando escribir largas listas de requerimiento y después trabajando un montón, haciendo un montón de análisis y trabajando un montón y eso nos dimos cuenta de que no funcionaba, ¿no? Así que buenísimo lo que decís, Valeria. Bueno, nosotros, les cuento un poco, yendo más a cómo logramos la calidad técnica, nosotros creemos que la manera de lograr la calidad técnica es siendo riguroso, siendo disciplinado para utilizar un conjunto de prácticas que vienen de una metodología que se llama Extreme Programming, y nosotros creemos que cuando usamos este conjunto de prácticas, ¿no? Y la sinergia que provoca el uso de este conjunto de prácticas, hace que se mejore muchísimo la calidad del software que construimos, ¿no? Y nosotros acá pusimos algunas prácticas que nosotros consideramos que son esenciales, ¿no? Por lo menos las que creemos las más importantes, las más comunes, ¿no? Estas son Pair Programming, Testing Automatizado, Test Driven Development, Integración Continua, Despliegue Continuo y Refactoring Continuo. Y lo que nos gustaría preguntarles ahora, antes de seguir, es cuán familiarizados están ustedes con estas prácticas de ingeniería del software. Entonces, si quieren, pueden ir, como en el caso anterior, moviendo las manitos y ubicándolas donde les parece. Y mientras tanto, les recomendamos un libro nuevo, ¿no, Nahue? Pusimos un... Salió hace poquito. Salió hace poquito. Así que, exacto, santo patrono de las metodologías ágiles. Sí, yo creo que Ken Beck, nosotros adentro de TenBine creemos que Ken Beck es como un poco el padre de todo este movimiento. Por eso les recomendamos este libro, el Extreme Programming Explained, que fue el segundo libro, ¿no, Nahue? Este es el que explica un poco cada una de las prácticas y cómo se relacionan estas prácticas entre ellas. La verdad que sigue siendo... Yo por ahí lo sigo ojeando, ¿no? Por ahí tengo que ver alguna práctica y recurro al origen, ¿no? Bueno, me fijo cómo las definieron, cómo... Qué es lo que pensaban en ese momento y, bueno, está escrito de una manera que... Que resulta tan simple de leer que siempre me encanta. Sí, sí, es un libro relativamente corto para todo el contenido que tiene. Está muy bien resumido y tiene ejemplos que uno lo puede asociar con el día a día. La verdad que está muy bueno. Bueno, nos ha tocado una audiencia que es bastante de un equipo de desarrollo y que conoce bastante las prácticas, así que está bueno, vamos a poder charlar un poco y profundizar un poco acerca de ellas. Así que, bueno, vamos a por ello. Bueno, entonces, una de las prácticas más fundamentales que nosotros consideramos al momento de trabajar y que, bueno, forma parte de las prácticas de stream programming también es la programación de APARES, ¿sí? Esta técnica de per-programming que, dato de color, la foto que ven ahí es la foto que está en el artículo de Wikipedia de per-programming y son dos empleados de Tenpainz de ACED. Esta es una foto que ya debe tener 10 años, calculo, o un poquito más. Así que nos podemos dar el orgullo de que definimos per-programming en castellano en Wikipedia. Nada, es una técnica que viene de la mano de, como estamos haciendo una tarea compleja, como tenemos que crear algo que requiere atención, requiere creatividad, entonces es bueno tener la visión de otra persona al momento en donde vos estás por ahí concentrado, trabajando al mando, ¿no? En el teclado. Entonces, la idea de esta técnica justamente es que dos personas en una misma computadora se juntan a hacer una misma tarea y puede ser remoto, puede ser presencial, cuando es presencial uno se sienta al lado, cuando es remoto uno lo hace a través de una videollamada, se apoya en alguna herramienta que te permita compartir el código y poder editar algo desde cada uno desde su lugar. La verdad que a nivel técnico hay muchas maneras de llevarla a cabo. Lo importante son dos cosas que una de ellas es que tenemos roles. Una persona es la que está en el teclado y está muy concentrada en lo inmediato, por ejemplo, hacer pasar un test, escribir el próximo escenario, testear una funcionalidad bien pequeña, ver por qué no compila, todas esas cosas más inmediatas, mientras que la persona que no está haciendo eso, que está más atrás, es la persona a la que llamamos copilota, ¿sí? Esa persona lo que va a hacer es va a estar pensando un poco más allá en el programa y va a pensar, bueno, ¿cuáles serían los próximos casos? Si esto que estamos haciendo puede tener algún problema con algún otro desarrollo, está intentando aportar ideas y justamente una cosa importante es que esos roles se cambian, ¿sí? Al momento de desarrollar la persona que está al teclado, después de uno, dos o tres ciclos, dependiendo de cómo se vayan manejando, intercambian los roles y se vuelve copiloto el que estaba al mando, el conductor, y viceversa. Y, bueno, de esta manera lo que nosotros vamos a lograr en la solución es una mayor diversidad de los puntos de vista, vamos a poder detectar errores muy tempranamente, ¿sí? En el software detectar errores temprano es mucho, muchísimo menos costoso que detectarlo cuando ya está en una fase final y mucho menos cuando está en las manos de los usuarios. Entonces, esos beneficios que a veces son difíciles de ver porque no son tan inmediatos, terminan siendo buenos a largo plazo, ¿no? Obviamente, si uno lo analiza en el corto plazo, alguien podría pensar, bueno, si son dos personas, pueden estar haciendo dos tareas distintas, cada uno puede estar en lo suyo, se puede paralelizar, pero en el software eso no nos aplica como en otro tipo de tareas, por ahí más manuales, más mecánicas. Acá tenemos que construir conocimiento y muchas veces eso sale mejor cuando uno está junto, ¿no? Obviamente que existen contextos en donde es un poquito más desfavorable, donde, por ejemplo, hay muchísima diferencia de seniority, entonces no se da un ida y vuelta, sino que es más bien por ahí una persona mentoreando a la persona que está en el teclado o viceversa, o quizás medio desconectada a la solución, no aportando, y bueno, si no se llevan bien las personas, no va a ser una experiencia placentera tampoco, ¿no? Entonces es un desafío de los equipos ver cómo ir introduciendo esta técnica sin que sea algo incómodo, ¿no? La idea es que justamente apuntemos a tener mejor calidad, ¿no? Y desde el punto de vista de pensarlo como, desde un punto de vista de eficiencia, pensar un poquito más allá, ¿no? No solamente en el inmediato, en que como hay dos personas, en una cosa va a ser más lento, ¿no? Y, bueno, la idea es que justamente esto sirva como retroalimentación al equipo, ¿no? En un equipo de varias personas no sean siempre las mismas, las que trabajan juntas, que se vayan rotando, que se vayan conociendo, que después no tengas que hacer revisiones de código súper extensas, porque al haberlo ya trabajado con otra persona, te evitas por ahí un paso más exhaustivo, que es mostrarle todo el código que hiciste a otra persona, explicarle que la otra persona vuelva y te pregunte, una cosa que a veces también se da, se podría llegar a resolver con estas cosas. Hay empresas que lo hacen todo el tiempo, que lo llevan al extremo, que dicen todas las cosas que se hacen con perprogramming, otros que deciden en qué contextos hacerlo, en cuáles no, a veces sí, la tarea que estamos haciendo no nos implica ningún desafío creativo. Quizás no tenga sentido hacer perprogramming ahí, pero si estamos hablando de modelar algo, si estamos hablando de pensar, esto que les decía, ¿no? Una observación del dominio, algo que cambió, esas cosas sí son importantes y pensarlas en más de una persona. Y esto también se puede llevar un poco más al extremo, ¿no? Si nosotros queremos trabajar en modo, supongamos brainstorming, en donde queremos que no solo dos personas contribuyen a una idea, sino muchas personas, existe la noción también de mob programming, que es directamente todas las personas del equipo se sientan en una computadora, alguien va a tomar el rol, si está un poco facilitado sale mejor, pero la idea es justamente entre todos contribuir a resolver un problema. Y ahí vamos a trabajar un poco con la mente abierta, sin descartar posibilidades, sin descartar ideas, escuchando a todos y idealmente rotando también a la persona que está al mando. Puede servir para tareas bastante complejas o para un poco también compartir conocimientos, ¿no? Por ahí yo veo a la otra persona con un programa y digo, ah, mirá, no sabía que se podía hacer tal cosa. O sea, se da una cosa de aprendizaje más en el momento que por ahí de otra manera sería más complicado. Y creo que eso un poco resume la técnica. Buenísimo. Y no, a mí me interesaron las preguntas que hacía Matías, si usan per programming en sus equipos, y eso de la resistencia de los desarrolladores. No sé si les habrá pasado alguna vez. Pero es interesante, ¿no? Cuando existe resistencia. ¿Quieren mandar reacciones? Ahí les decía, ¿quieren mandar reacciones los equipos que usan per programming? Pueden poner un pulgarcito. Ah, bastante, me parece. ¿Sí? Como cuatro. Dale, Matías. ¿Sí? No te escuchamos, ¿no? Ahora sí está muy claro. Te dicen, hacer per programming todo el tiempo es como que es muy intenso. Entonces, dice, no, me cansa mucho. A veces también porque cuesta ponerlos en la misma habitación al mismo tiempo a los programadores. O por la distancia que tenés a veces entre los pares, que no son tan pares. Por eso yo lo he usado más que nada como para desbloquearnos. Juntamos un rato, hacemos una feature completa entre dos, turnándonos entre ser el conductor y el que está ejecutando en el teclado. Pero es como que, es como que es desgastante. Pero yo creo que nada es bueno en exceso o en ausencia absoluta, ¿no? Yo creo que es una herramienta más el stream programming, el pair programming que lo podemos usar y que da muchos beneficios porque es la verdad que te ahorra un montón de tiempo de code reviews, por ejemplo. Sí, sí, tal cual. A mí me ha pasado a veces hacer un feature, enredarme a hacerlo de una manera y después en un code review decidimos hacer un rollback y hacerlo de otra manera y en otras ocasiones esas decisiones de diseño charladas entre dos o entre tres se hacen rapidísimo en una sesión de pair. Sí, sí, tal cual. Terminás ahorrando tiempo y a veces es impresionante como vos estás haciendo código. La otra persona te está diciendo y vos te estás dando cuenta que un approach no va y se lo decís en el momento y es como que atajamos atajamos más pollos al mismo tiempo. Sí, porque cuando te pones a programar solo por ahí pensaste te quedaste con te bloqueaste en una idea y te largaste y lo hiciste todo y no lo peloteaste lo suficiente antes de empezar. En cambio cuando le decís a alguien voy a ir por acá y peloteas y dices pero si hacemos esto y se hace una sinergia me parece que está buenísimo. Pero sí, puede ser desgastante. De hecho, nosotros cuando por ahí hacemos varias horas hacemos breaks porque vos por ahí estás 4 o 5 horas con una persona y estás 4 o 5 horas intensísimo. Entonces, muchas veces podés hacer eso de pomodoro y decir bueno, hagamos 40 minutos descansamos 5 o 10 porque los descansos son necesarios. Bueno, lindas conversaciones del per-programming pasamos a la próxima ¿les parece? Así no nos demoramos tanto ¿por qué son fundamentales los test automatizados? Y esta es una pregunta para ustedes vayan desmuteándose y contándome y los vamos y los vamos escribiendo ¿no? Bueno, primero ¿les parece que son fundamentales los test automatizados? Quizá esa sería la pregunta ¿les parece que son importantes? Bueno, partamos de que sí partamos de que son fundamentales ahora ¿por qué creen ustedes que son tan importantes los test automatizados? Una que te permite ser exhaustivo cuando testeas y te permite testear muy frecuentemente porque no es una tarea que vos tenés que hacer es algo que se ejecuta y punto ¿te da red o te da green? No hay mucha ambigüedad con respecto a eso Feedback rápido dijiste ¿no? Feedback rápido Inmediato En algunos casos si vos el testeo automatizado lo utilizás como un pre-commit hook más aún te evita poder hacer un deploy con un error o sea ahí porque es parte también a veces la suite de tests de lo que vos haces antes de enviar un deploy Entonces evita errores sería otro ¿Algún otro tiene otra razón? Hasta ahora dijimos que permite ser exhaustivo muy rápidamente testear todo tu código permite el feedback inmediato ¿Lucas? Yo creo que también que a la hora de trabajar en equipo a uno le permite tener cierta tranquilidad pero sí saber que mantiene consistencia el sistema y si yo por ejemplo entro más tarde al proyecto y me pongo a hacer test por un nuevo feature yo estoy tranquilo de que cuando subió corrieron los pipelines y todo todo sigue funcionando y eso me parece que es algo que no es menor cuando no están se nota digamos Los test son documentación aparte yo si tengo que ver una base de código y tiene test lo primero que leo son los test cuando voy viendo módulo por módulo porque te dice cuáles son las entradas y las salidas esperadas de un módulo de un sistema Tal cual y en algún momento creo que fue el God Hoasic lo llamó documentación viva porque es documentación que todo el tiempo está ejercitando el código que nosotros construimos y que si se modifica el código tiene que modificarse la documentación forzosamente porque si no los test empiezan a fallar ¿no? Entonces es documentación que sabemos que que está consistente Sí a diferencia de los documentos de diseño por ejemplo que se te pueden divergir de de la realidad del código Exactamente Bueno ahí pusieron otra Omar ¿Qué tal? A ver para agregar bueno los test son aquello que te ayuda a validar las reglas de negocio ¿no? que en algún momento mencionaron justamente es tener certeza de que ciertas reglas de negocio se consideran necesarias entonces te da digamos esa garantía ¿no? Claro Sí Sí Bueno entonces vamos a descubrir acá lo que habíamos escrito Epa Ah no no tenía que hacer eso tenía que cambiarle el color Puede fallar Nahua acá charlabas vos ¿no? Vos seguía yo Sigo Sigo yo Bueno resumiendo un poquito todo el tema de testing de testing automatizado después vamos a ver que es un pilar para todas las otras prácticas que vienen ¿no? Como que uno necesita tener test automatizado para empezar o transitar un proceso de mejora y sin eso es muy muy complicado ¿no? Nuestro principal objetivo es mejorar la calidad ¿sí? Como decían antes ¿no? Poder validar que lo que estoy haciendo es correcto desde un punto de vista del usuario pero sin tener que traer al usuario y que lo pruebe ¿no? Sino teniendo algo que es como un usuario pero que está todo el tiempo que te dice si lo que está bien lo que está mal de una manera automática en mi máquina en un servidor en la máquina de otra persona todo el tiempo está dando feedback y nos está diciendo mira acá esperaba tal cosa y tuve tal otra eso es es bastante bastante fundamental y otra cosa que nos permite también es soportar este desarrollo iterativo e incremental porque yo puedo empezar es decir bueno tengo que resolver una funcionalidad bastante amplia pero yo puedo pensar en qué pruebas sencillitas me van a ayudar a completar ese ese desarrollo y no es lo mismo transitarlo sin sin ningún tipo de de validación o feedback en el medio que de a poquito sabiendo que cada paso que estoy construyendo va a tener su validación y que si hago después ya estoy por el paso 10 sé que los 9 anteriores siguen funcionando y eso también es es importante desde el punto de vista de la sustentabilidad nosotros los software que construimos se pueden hacer muy fácil se pueden volver complejos muy fácilmente y lo que hoy se puede testear manualmente dentro de dos meses va a ser mucho más difícil porque va a haber muchas cosas más que testear y el test automatizado nos ayuda en el principio obviamente tenemos que invertir en escribir una buena prueba automatizada pero después el costo si lo diseñamos bien de mantenimiento es mucho más bajo comparado con el costo de la prueba manual y de alguna manera también nos da ahí lo que había mencionado de tranquilidad es fundamental no es lo mismo trabajar con una con una red de test que sé que me va a cubrir de cualquier cosa que yo toque en mi código que tocar un pedazo de código y rezar a que funcione o probar en cualquier otro lado y en bases de código muy grandes en lenguajes dinámicos hay muchas cosas que pueden hacer fallar un programa obviamente que el test el test automatizado no es la herramienta que me va a garantizar la libertad de bugs pero sí me va a a poder dar una red de seguridad contra lo que yo estoy desarrollando y me va a permitir experimentar me va a permitir refactorizar que eso es es muy importante porque nosotros no hacemos un programa bien de entrada entonces vamos a quererlo mejorar y si testeamos manual en cada paso bueno ya sabemos cómo puede salir entonces ahí es como un es como un compañero más de trabajo yo lo veo así como un usuario más ¿no? un usuario bien exigente que todo el tiempo está mirando tu programa y te está diciendo si si está bien o no si tal cual y cuando te dice que no te lo dice ahí nomás ¿no? te dice vos hiciste algo corriste el test y te dice mirá que se rompió esto entonces vos todavía tenés en tu cabeza muchas de las cosas que cambiaste ¿no? y podés corregirla no es lo mismo cuando encontrás cuando tenés que investigar un bug que no tenés idea algo se ha roto y no tenés idea por dónde viene por dónde viene la mano ¿no? no es lo mismo no es lo mismo un usuario frustrado que te dice no puedo loguear a mi sistema y aprieta 10 veces un botón para intentar entrar que un test que te dice donde esperaba 200 obtuve un 401 no sé por decir algo es otro el tipo de feedback si tal cual Matías a mí me hace ruido lo que decía Nahuel porque es cierto los sistemas de software son inherentemente complejos entonces eso significa que cuanto más complejo el sistema más posibilidades de romper cosas en un lugar inesperado por un error de diseño cuando hacemos un cambio entonces es como que te da una cierta paz mental de que haces un cambio y no estás generando un efecto secundario en otro lado lo cual para el que no es desarrollador de software por ahí no sabe que ese problema existe pero esos son problemas que te enterás tarde y te hacen sufrir sí, tal cual a mí me ha tocado por ahí tener que corregir sistemas que están mal desarrollados uno toca algo y por ahí se rompe en otro lugar que vos no te hubieras imaginado y entonces terminás tardando bastante en corregirlo y el resto de la gente desde afuera se pregunta chiqui pero ¿qué pasa? se ponen nerviosos con razón pero por ahí no entienden lo que está pasando internamente y es esto software mal hecho mal diseñado que no está testeado mucho más esto creo que es lo que se le dice la fragilidad de un sistema el software tiende a ser menos frágil ante cambios sí, tal cual Lucas sí, no solamente agregar que en relación con lo que decían recién de que tampoco nos garantiza que sea libre de bugs y esto de los los efectos digamos colaterales de poder meter un nuevo feature yo creo que también deja en evidencia los casos de uso que uno contempla a la hora de programar y quizás o sea puede existir un bug justamente porque no contemplé un flujo que debería haber contemplado pero queda muy evidente entonces quien se suma al desarrollo o quien está en el desarrollo hace mucho tiempo tiene muy fácil el hecho de darse cuenta qué se contempló y qué no de una épica por ejemplo a desarrollar tal cual tal cual y eso eso me da el pie para charlar un poquito acerca de esta técnica que se llama test driven development y que está definido esta es más o menos la definición que usó Hernán Wilkinson dentro del capítulo del libro que escribió que me escribió a mí en mi libro y la definición es la siguiente es una técnica de desarrollo basada en el feedback inmediato por parte de test automatizado para lograr un diseño simple en pequeñas iteraciones entonces cómo funciona la verdad que es realmente simple poder explicar cómo funciona TDD no es tan sencillo empezar a trabajar utilizando esta técnica sobre todo cuando uno no tiene experiencia y está trabajando en un sistema que no tiene test pero en principio la técnica realmente es muy simple ¿qué es lo que hace uno? lo que hace uno primero es pensar en algún test ¿no? elegir algún ejemplo que le gustaría ejercitar ¿no? entonces elegimos el caso más sencillo que se nos ocurra y escribimos una prueba ¿no? y esa prueba debería fallar por eso el colorcito rojo ¿no? entonces nosotros escribimos el test lo vemos fallar y eso nos asegura que la funcionalidad no existe bueno ¿qué pasaría si no falla? ¿no? bueno podrían ser dos cosas ¿no? la funcionalidad existe o escribimos mal el test ¿no? pero en principio uno debería escribir un test y ese test debería fallar porque la funcionalidad no existe después lo que uno hace es escribir el mínimo código que hace que esa prueba funcione ¿no? acá uno no piensa demasiado en diseñar en los nombres en que sea algo divino lo que va a quedar sino que lo que está pensando es estar pensando en hacer pasar ese test de la manera más sencilla posible ¿no? entonces acá puede cometer uno todos los pecados que existen dentro de la programación no hay problema ¿no? el objetivo es hacer pasar este test y lo que hace uno cuando bueno por eso se pone en verde ¿no? una vez que uno hace pasar el test nuestro test se pone en verde lo que hace uno después es completar el tercer paso ¿no? que se llama el paso de refactor por esta técnica de refactor que vamos a charlar un poquitito después pero ¿qué es lo que hace uno en el tercer paso? busca corregir todos esos pecados que hizo eliminar la duplicación poner mejores nombres ¿no? y dejar el código de la mejor manera posible según el entendimiento que nosotros tenemos hasta ese momento ¿no? entonces nosotros en este tercer paso buscamos oportunidades de mejora y si encontramos algo para hacerlo lo hacemos asegurando de que las pruebas sigan funcionando ¿no? entonces ahí completamos el paso de TDD y eso hace que nosotros podamos volver al paso uno entonces fíjense que para trabajar de esta manera tenemos que trabajar utilizando un proceso iterativo incremental ¿no? nosotros vamos pensando pequeños ejemplos como dice como dijo Lucas ¿no? y vamos iterativa e incrementalmente aprendiendo sobre el sistema que nosotros estamos modelando ¿no? y la manera en que nosotros aprendemos es creamos algún ejemplo y lo hacemos pasar ¿no? entonces y lo refactorizamos y vamos creando ese círculo virtuoso creo yo porque lo que va pasando es que después todo ese conocimiento queda modelado en este conjunto de tests que ejercitan a nuestro código continuamente desde el momento en que lo dejamos escrito ¿no? entonces nosotros vamos aprendiendo vamos generando nuevos tests y esos tests van a ir ejercitando todo el tiempo nuestro código bueno entonces pasamos a la próxima y es la de refactorizar bueno ahí uno de los pasos que mencionaba Fede en el ciclo de TDD es justamente el de refactor ¿no? y refactor es un concepto muy importante en el desarrollo justamente por esto que decíamos de que uno no construye un software bien de entrada sino que uno lo va a ir mejorando a través de las iteraciones ¿no? y esos cambios que uno va haciendo uno los puede hacer de manera manual o de manera automatizada ¿no? ahí lo ideal es poder hacer esas mejoras de manera automatizada porque tenemos herramientas los CIDES hoy nos ayudan para hacer por ejemplo cambiar un nombre no es lo mismo ir a todos los lugares y reemplazarlo que decirte al IDE mira esta clase ahora se llama así entonces en todos los lugares donde se usa va a tener este nuevo nombre y así esas herramientas nos asisten bastante ¿no? y bueno la definición técnica de Refactor es todos esos cambios que nosotros hacemos en la estructura interna del software con el fin de hacerlo más fácil de entender y más barato de evolucionar ¿sí? sin modificar el comportamiento observable es decir lo que lo que ve el usuario ¿sí? acá el foco no está en hacer más funcionalidad hacer algo mejor para el usuario sino mejor para los desarrolladores mejor para la vida útil de ese propio software para que el día de mañana tenga que cambiarlo y me sea un poquito más fácil de eso ahí para los más fanáticos de Ken Beck hace poquito sacó un libro que se llama Tidy First como sería así como limpiar primero ¿no? que da un montón de recetas de cosas pequeñas que nosotros podemos hacer antes de sentarnos a trabajar y a desarrollar lo que hay que hacer ¿no? como que llego al código y puedo sentarme a desarrollar o puedo limpiar el escritorio ordenarlo y ponerme a trabajar que eso probablemente me resuelva algunas cosas ¿no? refactoring tiene esa cosa que lleva su tiempo dominarlo de manera para poder hacerlo constantemente ¿sí? muchas veces cuando hablamos de refactorizar pensamos en un cambio muy grande pensamos en empiezo a tocar acá y de acá ahora tengo que cambiar esta otra cosa y después pasé dos días refactorizando y bueno voy a la daily y qué digo porque ya hace una semana que estoy con esto refactorizar no por ese lado no nos ayuda tanto nos ayuda más el hábito diario de ir haciendo mejoras pequeñas que compuestas hacen las mejoras grandes ¿no? y si yo veo algo que no está muy bien no es muy correcto y me topo con eso todos los días priorizarlo sin atacarlo porque si no lo hago hoy mañana también me va a molestar y pasado mañana también y por eso es que forma parte del ciclo de TDD el ciclo de TDD dura poco dura unos minutos porque uno escribe un T simple escribe el código así nomás para que pase y después busca mejorarlo entonces si en todos esos pasos nos hacemos la pregunta de qué le puedo mejorar a mi software me va a ayudar a construir ese hábito no es sencillo pero por ahí para las personas que nos cuesta un poco que tenemos ansiedad de corregir todo y de hacer cosas todo el tiempo una técnica como TDD te baja un poquito la ansiedad de decir bueno refactorizar lo que hiciste ahora no todo el sistema así que esa es la clave y siempre vamos a encontrar una mejor manera de hacer siempre vamos a encontrar algo que nos va a habilitar a hacer un cambio nuevo entonces está bueno entender las herramientas que existen y cómo hacerlas de manera automatizada para no tener problemas como los tenemos con el test y manual también lo tenemos con el refactor y manual bueno había alguna pregunta Evelyn me pareció que había levantado la mano sí no no era una pregunta era consultarles más bien hay alguna herramienta para para levantarte de que tengan en mente o nos puedan sugerir o para chusmear ahí vi que este enlace que pasaron con varios artículos está bueno capaz ahí consigo algo pero nada más que nada este visto como ejemplos algo que con lo que yo pueda llegar mañana con cierta lucidez al proyecto agarrar el tel y decirle vamos a armarnos algo con esto lo digo porque me llama mucho la atención ya lo había sugerido en el proyecto en el que estamos trabajando y la verdad se lo ve bastante bien por lo menos en el caso del proyecto donde yo estoy digamos que la dolencia diaria es que los requerimientos funcionar tienen falencias y falencias porque hay desconocimiento del mismo cliente o sea no 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 se imagina es como un infierno ¿por qué? porque después eso se traduce en bugs entonces son bugs pero bugs de qué tipo de desarrollo propiamente no caminos que no abordamos porque nunca claro el cliente sabe que en cuanto lo ve tal cual o sea ellos saben lo que querían cuando ya ven que no cumplió con lo que en algún momento de su ideario tenían entonces tenemos varias dolencias porque también siento que si bien hay casos de pruebas automatizados que está bueno estamos a ciega porque no hay validación de casos de prueba entonces ¿cómo sé yo que lo que está automatizado realmente está probando lo que tiene que probar y me está dando una foto de esto que comentaban que es la esencia o sea dime de verdad si algo de lo que acaba de refactorizar rompió el flujo habitual entonces está buenísimo esto porque me llevo un millón de ideas por minuto y que se atajen mañana con el día porque algo que implementar está muy bueno entonces más que no eso si tenían alguna no sé ejemplos o algo como para yo tomar de idea y agarrarme un requerimiento de lo que tenemos hoy y tal vez sugerir un primer caso inicial o un par de casos iniciales tipo a ver si la ayuda divina si yo lo que estoy pensando bueno si uno hace a nivel unitario TDD y lo hacen los programadores eso no te va a solucionar el problema de que de que si los clientes no entienden bien lo que lo que necesitan después uno no construya lo que lo que ellos creían que necesitaban pero algo que yo pienso que por ahí puede llegar a funcionar es escribir decirle a los clientes que escriban ejemplos juntarse con ellos y que escriban ejemplos y que esos ejemplos después se conviertan en test funcionales vos te imaginás esto, esto y esto entonces uno lo que puede hacer es utilizar esas reglas de negocio como dice Omar esos test desde el punto de vista del usuario para después guiar tu desarrollo eso está bueno está bueno y está bueno no llamarle requerimiento porque realmente no no están entendiendo muy bien parece lo que necesitan pero por lo menos sentarse con los usuarios y decir bueno a ver qué te imaginás en este momento digamos yo me imagino debería funcionar así entonces escriben un ejemplo debería funcionar así entonces eso después va guiando el desarrollo y y van obteniendo feedback como también dijeron que los ejemplos sean no sean tan grandes no así se va dando ese ciclo de aprendizaje lo más rápido posible así que está buenísimo me aporto un montón porque a ver sin dar mayores detalles supongamos que tengo un requerimiento en puertas que es un buscador buscador de lo que sea no para no entrar en detalles está bueno porque con el ejemplo este ejercicio y lo digo para para todos no estoy hablando acá en general los que estamos en este tipo de proyectos está buenísimo porque es dame un ejemplo de cómo esperas tú que te responda o sea si metes eso ese criterio qué te debería responder y si lo escribes mal cuál sería el ejemplo de lo que tú esperas y eso está bueno porque a partir de cada uno de esos ejemplos capaz podemos guiar mejores definiciones bien muchas gracias igual a los que están comentando gracias está buenísimo sí una cosa muy importante que tienen los ejemplos es que te sirve para establecer una conversación con el cliente porque si uno le pregunta qué quiere y espera una respuesta completamente completa no se nos va a pasar por ahí a través de un ejemplo uno le puede decir bueno y en este otro caso y en este otro y en esa conversación terminas con una batería de ejemplos que eso es información muy valiosa para después guiarte el desarrollo con los test automatizados pero mucho sale del solo hecho de conversar con el cliente de tenerlo al lado y que entender lo que pasa por su cabeza buenísimo bueno vamos rápidamente en esta en esta última práctica pues ya estamos llegando al tiempo y es la práctica de integración continua probablemente la conocen esta práctica consiste en trabajar en pequeños incrementos que luego son mergeados luego son integrados dentro de un repositorio central lo más rápidamente posible ¿no? entonces en vez de trabajar durante un montón de tiempo diferentes personas en diferente funcionalidad y después intentar combinar todo ese trabajo dentro de un branch central dentro de una rama central lo que nosotros hacemos dentro de los equipos es trabajar en pequeñas cositas y cada una de esas cositas meterlas dentro de la de la rama principal lo más rápido posible lo que sucede con las las ventajas de trabajar de esta manera es que se reduce la complejidad seguramente que todos están de acuerdo en que integrar algo que estuvimos haciendo en cuatro horas o al sumo un día no es lo mismo que integrar el trabajo que hicimos en varios días y ni hablar si ese trabajo lo hicieron varias personas ¿no? también es muchísimo más seguro porque cuando estamos haciendo tratando de hacer esa integración y hay muchísimos cambios hay muchísimo riesgo de introducir algún problema en el momento de la integración ¿no? o sea esto en las ramas funcionaba bien a cada uno le funcionaba bien pero cuando intentamos combinar los conocimientos de varias personas bueno terminamos introduciendo un bug ¿no? entonces es más seguro trabajar nos sentimos más tranquilos como dijeron por ahí con TDD disminuye la cantidad de bugs y en definitiva aumenta la calidad del código ¿no? porque rápidamente nosotros estamos metiendo nuestros cambios dentro de un repositorio que sabemos que además está funcionando ¿no? este branch central es un branch en donde se están corriendo los test continuamente y tenemos esa versión del software que va evolucionando y va evolucionando de manera segura ¿no? entonces aumenta la calidad de el código que estamos desarrollando ¿no? bueno y en equipos que son muy maduros nosotros no sé si habrá algún equipo acá que ya está usando esta técnica que se llama trunk-based development ¿no? y es una técnica en la que los cambios son diminutos ¿no? nosotros trabajamos en pequeñas cosas que ya directamente metemos dentro de este de este branch que es nuestro branch de desarrollo para todas las personas que estamos dentro dentro del equipo así que bueno no sé si habrá alguien que trabaje con trunk-based development por acá es bastante es bastante nueva ¿no? son equipos bien super maduros los que la utilizan bueno acá dejamos un par de de posts también sobre integración continua y con esto creo que creo que vamos cerrando ya ya estamos hace hace una horita y bueno creo que fuimos haciendo preguntas pero si tienen otras las podemos ver ahora lo que sí les queríamos compartir es que tenemos hemos desarrollado con Nauwe un curso que se llama prácticas técnicas para Product Owners y Scrum Masters para aquellos que quieran meterse con más profundidad en todas estas cosas que estuvimos charlando y lo que hacemos en el curso es desarrollar una funcionalidad de principio a fin utilizando este conjunto de prácticas ¿no? porque nosotros creemos se aprende se aprende viendo cómo se hace ¿no? entonces lo que hacemos es partimos de una funcionalidad escribimos la historia hacemos el slicing y después la desarrollamos utilizando per programming TDD así que integración continua obviamente hasta lograr deployar muy rápidamente esa funcionalidad que que nos planteamos ¿no? entonces bueno son cinco encuentros de tres horas va a ser en abril y cualquier consulta que tengan nos nos pueden preguntar y bueno y eso sería el final ¿no se quedó alguna alguna pregunta? Lucio les hago una pregunta el curso está más orientado a gente que no está en el área técnica por ejemplo que no son developers pero que van a participar de estos procesos para que conozcan esas prácticas técnicas o desde el punto de vista de los developers muy buena pregunta nada más pensaba para un PO y para un Scrum Master o más para un developer está pensada para personas no técnicas para Product Owners Scrum Masters que no tengan un bagaje técnico ¿no? que no hayan trabajado desarrolladores pero que necesiten aprender de qué se tratan cada una de estas prácticas ¿no? para poder comunicarse mejor ¿no? está buenísimo porque lo gracias por la pregunta Matías porque lo debería haber aclarado ¿no? entonces la idea es explicar de la manera más clara posible cada una de estas prácticas procesos ¿no? y mostrarles cómo 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 se hacen ¿no? o sea graficarles más o menos cómo se hacen cada una de estas prácticas con el objetivo después de que puedan tener mejores conversaciones ¿no? entender dentro de sus equipos qué es lo que están queriendo decir los desarrolladores cuando dicen necesito tiempo para refactorizar ¿no? faltó un test o incluso proponérselo a los equipos ¿no? cuando tengan que facilitar creo que con un entendimiento de qué se trata la herramienta cuándo se usa cuáles son los beneficios que yo espero de cada una de estas herramientas creo que estas personas van a poder trabajar mejor está bueno porque muchas de las personas no técnicas con las que me ha tocado trabajar diseñadores product owners scrap masters y demás es como que todos te dicen que esto lo aprendieron a pelo arriba del caballo este ¿qué me querés decir con esto de refactor? por ejemplo de hecho vengo de una call en la que básicamente el diseñador nos hizo un montón de preguntas porque no entendía en qué idioma estamos hablando claro claro bueno sí sí y es un poco a tratar de clarificar el idioma así que buenísimo bueno ¿alguna otra alguna otra pregunta? bueno para no demorarnos más si nos pueden dejar un poquito de feedback no el curso es online Pacundo ah importante el precio está en dólares pero en Argentina si son de Argentina solamente para Argentina se puede hacer en dólares oficiales solamente con DNI tienen que vivir acá así que bueno si nos pueden dejar un poco de feedback acá en la charla y después hay otro slide más sobre qué podemos mejorar en estas charlas técnicas ¿no? para todo el ciclo sería esto de qué podríamos mejorar bueno si nos pueden dejar si nos pueden dejar un poco de feedback lo podemos aplicar para el próximo encuentro que va a ser más o menos en la semana del 19 20 de abril no sé bien qué día es lunes creo que va a ser el miércoles jueves y va a ser sobre inteligencia artificial la va a dar un un doctor que sabe un montón de inteligencia artificial y que está que está trabajando con nosotros así que bueno se las súper recomiendo es un doctor que es médico ¿no? es un doctor en ciencia de la mutación sí bueno muchas gracias si tienen alguna otra idea también para las charlas la escuchamos también sí sí dale para las charlas déjenos todo acá en los post-its si la idea es que haya bastantes tópicos bueno también si tienen ideas de cómo podemos mejorar la organización genial si se los quiere contactar están en las redes ¿no? ustedes chicos ah sí 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 qué bueno Anahuel creo que lo sigo ya te ubiqué Anahuel tendríamos que poner Anahuel ya lo seguí bueno anoto acá buenísimo anoto mi twitter también por si me quieren seguir ah y esta presentación se la podemos mandar si quieren también bueno buenísimo sí podemos cuando subamos por ahí el video ahí mandar un el link a las a las redes y así sí 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 bueno genial muchas gracias acá ahí puse mi twitter si me quieren seguir FSUPA puedes poner el tuyo Anahuel sí ah lo mandé por el chat muy buena la charla chicos gracias no gracias hasta luego gracias hasta luego gracias nos vemos gracias chau chau bueno bueno dejamos grabar